Oye Señor, mi oración, escucha hoy Mi clamor en el dolor y aflicción, te quiero ver Sin entender lo que fue, me postro ante tus pies Y confiaré en tu bondad, te adoraré Adórale, adórale, adórale Oh alma mía, adórale Oye Señor, mi oración, escucha hoy Mi clamor en el dolor y aflicción, te quiero ver Sin entender lo que fue, me postro ante tus pies Y confiaré en tu bondad, te adoraré Adórale, adórale, adórale Oh alma mía, adórale, adórale Adórale, adórale, adórale Oh alma mía, adórale Se despierta alabanza en mis labios Se despierta alabanza en mi corazón Se despierta alabanza en mis labios 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 Se despierta alabanza en mi corazón, se despierta alabanza en mis labios Alma mía, alaba a tu Dios Alábanme, alábanme, alábanme Alma mía, alábanme Alábanme, alábanme Alábanme, alábanme Alma mía, alábanme Sin entender lo que fue, me postro ante tus pies y confiaré en tu bondad, te adoraré.